La Copa de Ajedrez Aniversario de la Ciudad de Camagüey se celebra desde hace tres años y los trevejistas se dan cita por estos días de la fecha fundacional de la Villa. Además del agasajo por la efemérides, este certamen tiene el mérito de estar entre los más importantes para la categoría pioneril que no tiene eventos nacionales dentro del calendario deportivo de la disciplina. Tenemos una representación de un total de 11 provincias, incluyendo la provincia sede. Que por supuesto tiene la mayor representación, no solo el municipio de Camagüey con su amplio trabajo en el ajedrez, sino además también cuatro municipios más de nuestra provincia que se han destacado en los lugares y trabajan con sus niños en el ajedrez. Tenemos acá las categorías 8, 9 años, 11 y 12 y 12-14. Durante una semana se suma el deporte a la gran celebración en un evento que bien vale la pena mantener por el desarrollo de la nueva hornada de ajedrecistas cubanos. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.